Todos los días. ¿Es un ejercicio para qué? Para la muñeca. Puedo a los dos o tres meses poner la otra bolita así. Despacio. No se pueden emocionar. Hay mucha gente que se ríe. No, pero no. Esto es una realidad. Yo hacía esto todos los días. Duré 15 años haciendo esto todos los días. Despacio. En el centro del villano. Observen ustedes que estamos en el centro del villano. Yo no sé cuándo va a colocar la otra bolita. Ahí está trabajando ¿qué? La muñeca. Al principio usted va a jugar y va a ver que la bola no hace lo que está haciendo las bolas en este momento. Luego usted va a dar un pasito y va a quedar como así. Despacio. No se puede emocionar mucho. Despacio. No se pueden emocionar. Yo no sé cuándo va a dar un pasito y va a quedar como así. Usted mismo dirá, hombre, la conciencia le dice a uno. Hombre, esto lo haré mañana por la tarde, el lunes, el lunes festivo, no sé cuándo. Luego va a dar otro pasito y va a quedar como así. Usted mismo dirá. Yo no sé cuándo va a dar un pasito y va a quedar como así. Entonces ahí les dejo esa tarejita. Por ahora voy a descansar un poquito porque más tarde me toca volver a jugar. Muy amables y muchas gracias. Perdonen los errores. Creo que a las 7 de la noche. ¿A qué hora del partido? Sí, vamos a ver el partido. Después del partido venimos, hacemos otra.